Hemos tenido una tarde bastante cargada de agua, inclusive con reportes de acá, de la zona rural, en lugares que ha llovido 130, 120, acá en el pueblo 97, en la ruta 110, ahí en la Geo. La verdad que, bueno, no hay desagües que soporten esta cantidad de agua en poco tiempo. Sumado a esto, el agua que ingresaba en la parte oeste de la localidad del campo. Yo estuve haciendo un recorrido por toda la zona, por el canal, por la parte del campo, y era impresionante cómo descargan los campos en las calles y hacen de canal y de río, prácticamente. Esto es 90 y pico, 100, 115, 110, 130, en una hora nada más. Sí, sí, en una hora. Bueno, demoró por lo menos tres horas para desagotar todo el pueblo porque, como te repito, entraba mucha agua de la zona rural y hasta el momento sigue corriendo agua, en varias calles sigue corriendo agua que viene del campo. Sí, recién llegamos y veíamos precisamente que en uno de los lugares estaba corriendo agua todavía que viene del campo. Sí, sí, sí. Y acá tenemos en la avenida Agricultor, prácticamente que está alindante con la zona rural, está ingresando agua en varias propiedades, parecen cascadas, como salen de los portones de las propiedades. Bueno, sí, aparte es increíble, ¿no? 130 milímetros en una hora en la zona rural, indudablemente que tiene que llegar al pueblo en algún momento. Sí, sí. Inclusive, bueno, ahí nosotros estábamos ahí con los chicos de los bomberos, alerta por cualquier llamado, cualquier necesidad de la gente, pero gracias a Dios no hemos tenido convocatoria de gente que le ha ingresado mucha agua dentro de las casas. Ingresar agua ha ingresado en todas las viviendas porque acá en la misma municipalidad, en todos lados ha entrado agua por la cantidad y en el corto tiempo de lluvia. Pero corrió rápido el agua, no hubo que evacuar a nadie. No, 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 no tuvimos que evacuar a nadie y, bueno, el agua se fue. Gracias a Dios no hemos tenido inconvenientes. Bueno, los pronósticos no sé si serán alentadores o no, pero, bueno, se espera un verano de estas características, indudablemente que genera una preocupación extra. Sí, sí, ahora recién estaba escuchando que hay alertas también para estas horas, hay alertas para el centro del país, que, bueno, no estamos lejos nosotros, así que tenemos que estar esperando las inclinaciones.